PEGI 16 ¿Quieres que tu amigo juegue a tu juego nuevo o te ayude a superar un nivel difícil? Cédele el control y mira cómo juega en tu lugar. Y retoma el control cuando se termine su turno. Para desafiar a tu amigo a una partida multijugador o solicitar refuerzos durante una partida cooperativa, pulsa el botón Share para traértelo al juego con un segundo mando. Juega con más amigos, a más juegos, aunque ellos no los tengan. Esto es SharePlay, en exclusiva para PS4. Para vosotros, jugadores. Gracias por ver el video.